y es que hay nivel aquí, que digo, demasiado, tienen el potencial como para incluso, pues ellos ahorita están en el apogeo de la 2002, cuando relativamente en el Distrito Federal y en Puebla, pues ya casi estamos de salida, ya que tantas veces nos hemos enfrentado que ya nos conocemos bien, ya cierta forma nos ocurrió. Pero es por eso lo trato de hacer, nunca ha pasado, y es por eso decís, no mames, ¿por qué nos perdieron? Ahorita tienes por qué, a nivel, a nivel, es posible. Y ahora sobre el otro comentario, yo quiero entrenar la COF-13, simplemente. En la República Mexicana, si van a haber dos Arcadias, en el país van a ser mucho. Y estoy consciente que en uno de esos lugares no va a ser Puebla. Como yo lo puedo hacer mejor es jugando por medio de, o sea, a lo mejor una consola. Es conforme lo voy a hacer, ya dependiendo del nivel que yo llegue a sacar, va a ser como me puedo enfrentar contra otros jugadores de otros países. Ajá. Mr. Koff. Mr. Koff, a lo mejor yo creo que nada más se dedica a eso, yo creo que todos tenemos responsabilidades, a lo mejor también él, ¿no? Sí sí sí. Con eso, lo respeto. O sea, es el juego que ha toda madre, pero pero este. Oh o opre, tengo una pregunta de a persona de Civilbee Fanita y de Canibal. Se dicen, ¿yo estudio tá hablando hoy? Oh no, no, primero. Ahora le escucho lo que dirijo él, ingles. Basically, he was saying, he wanted to talk about Kingfriars 13, and he's saying, there might be two arcades, maybe in all Mexico, because it's expensive, muy caro la máquina, tres mil dólares, americanos, por la máquina, sí, but he might say there might be two arcades in Mexico, you know, so he says more than likely, it won't be in Puebla, so he won't get to play the arcade, but he is going to play the PS3 version, the PS3 version, so he's going to play it and train, you know, and see what level he's at, and get ready to play against people from other countries, like Mr. KOF, and, you know, his comments, even to you, Mr. KOF, he's saying, with all due respect, he's saying, anything that he's already said at this point, that I know y'all have seen, and you're probably commenting on, he's saying, con todo respeto, se dice, with all due respect, he's saying that, so he's going to train up, and get ready to play you, and, you know, see what goes from there, okay, otra pregunta, se dice, en, uh, Cyber Fanatics, sí, Cyber Fanatics, y yo he de Canibal, estuvimos hablando, pero me decía, mañana, para decir, que sea bien que aprendas también la Super Street Fighter 4, para que, se dice que juega ahorita, con, por el Xbox, con el Live, con el Marine, se dice Chulo, y Abraham, por la línea, y se dice que por Ivo, voy a tomar, um, equipo nacional, a, 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 Ivo. Por eso yo digo que, tú, tú sabes, las listas, todo el mundo va a ver, Kula vs Daigo, pero, en, tú, le mencionó, dos juegos, dos juegos de KOF, dos de Street Fighter, solo para ver, tú sabes, todo el mundo, entienden, live, live feed, a Ivo, por eso todo el mundo, va a ver, tú, Kula vs Daigo, piénselo, 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 toda la exhibición, de jugar, piénselo, que grande va a ser, Kula vs Daigo, y todos los extranjeros, encuentro cof, tú lo venga, todo, en línea de todos los cof, los extranjeros, los japoneses, a Ivo, encuentro con Ivo, yo lo puedo hacerle, tú, encuentro Justin Wong, lo que sea, no me importa, lo puedo organizarlo, ¿Qué piénsas? Basically, let me watch the Torrecillo. Basically, guys, I'm telling them, me and Kainimal, we're talking about him playing Super Street Fighter IV with Marin and Abraham, sorry, Spanish, and other people, and, you know, going there and playing Daigo, possibly, and, you know, making a big event, Kula vs Daigo, and Street Fighter and KOF, I mean, you know, that'd be just crazy, because I think, I think he is your Mexican Daigo, I mean, he's that good, he really is, he is that good, that I think he's Mexican Daigo, because, I mean, that's how, that's how good he is, no one has beaten him, and damn near any KOF, to this day, he's, he's beating Ivan 10-2, I mean, he's got Ivan worried, if he's gonna win, I mean, he is that good, so, yeah, sigue. Bueno, Super Street Fighter IV, no, le he jugado bien, nada más le he probado dos o tres veces, yo creo que es un juego complejo, respeto a los que lo juegan, relativamente es bueno, pero, también es otro juego que se tiene que entrenar, no, o sea, de la noche a la mañana no vas a brotar el nivel, y lleva a base de... Pero es solo, es solo para jugar que están jugando en los Estados, es solo para, tú sabes, enseñar a Daigo, porque tú también Daigo, posiblemente no sabe jugar la KOF, ¿entiendes? Por eso, Daigo tiene un juego que juega contra ti, y tienes un juego que juega contra él, y tú sabes que va a pasar después, más gente de Japón va a querer ir a Ivo, y darte, y darte, y darte, oh, no mames, destruyo a Daigo en la KOF, culo, todo el mundo va a saber, ¿entiendes? Sí, 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 y después, oh, no se venga para ti en la KOF, es que digo, bueno, voy a hacerlo, este, voy a jugar un rato para que... Sí, es solo para, tú sabes, pues él simplemente se acepta el reto de la KOF, pues yo acepto el reto de... Él acepta, yo sé, este, pues en la Super Street Fighter 4, cuestión de que, pues a lo mejor, muy probablemente ya el próximo año asista al primer Ivo, voy a ir, voy a checar qué tal, qué tanto nivel hay, No estoy seguro de llegar a... No hay de KOF, yo te digo bonita. Ya lo sé. Solo el Mr. KOF, yo y unos más, y ya, tú sabes, por eso eres como Dios, allá. Sí. Y los asiduos, no, güey, no, 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 para nada. No, 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 para nada. No hay razón, no. Sí, pero, este, pues sí, voy a jugar un rato, quien quite nada más para ver qué tan bueno es él, si acepta, pues te digo, jugarlo. entonces yo acepto pues también ok guys EVO this year Kula vs Daigo he said he accepts, if Daigo can accept playing King of Fighters Kula says he'll accept playing Street Fighter so I'm gonna set that up quien gana, quien gana who will win, who's gonna win Kula or Daigo the cult KOS, Kula, Street Fighter, Daigo ok algo mas ok Kula and Cut nos vemos Saludos a mi esposa